A lot of Christians have been killed, they were almost haunted like animals. África se ha convertido en el continente más violento por los ataques yihadistas y la situación de la libertad religiosa en esta región es alarmante. Grupos islamistas como Al Qaeda o el Estado Islámico han establecido su campo de batalla en la cuenca del lago Chad, Somalia, Mozambique y en el Sahel. Es en este último donde se ha producido la expansión más rápida de estos ataques. Actualmente los países africanos representan casi la mitad de los que sufren a causa de la persecución religiosa. En el norte de Nigeria los cristianos sufren discriminación sistémica y las víctimas mortales han aumentado un 70%. Por su parte en Burkina Faso solo en 2022 se han producido 3.600 asesinatos. Más del 40% de esta nación está controlada por grupos yihadistas. En los últimos años este radicalismo se ha impuesto en el continente africano con califatos móviles y oportunistas. Para ello se valen de factores como la pobreza, la corrupción, el desempleo juvenil, entre otros. Las consecuencias del yihadismo en África son devastadoras y la tendencia es que cada vez más los cristianos son objetivo específico de los terroristas.